Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. Los funerales de la mamá grande, 1962, Gabriel García Márquez Este jueves 23 de abril conmemoramos el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor con un sinfín de actividades durante el día en diversos puntos de la ciudad. Te invitamos a compartir y disfrutar de buena literatura. La actividad es realizada por la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo. Lo ruego La actividad es del tiempo El Día Internacional del Libro y el Día Internacional de Calama y la Corporación de Milagrosité Loz